Música Buenos días queridos alumnos, mi nombre es Fernando Corona a cargo de la materia de historia de México para tercero de secundaria El día de hoy veremos el tema de la revolución mexicana En nuestra plataforma tenemos nuestros libros de 1i y como una de las actividades tendremos que hacer una línea de tiempo ubicando los principales sucesos de este proceso histórico tan importante para la historia de México Comenzaremos diciendo los motivos por los cuales se suscitó la revolución mexicana En 1876, Orquídeo Díaz llegó por primera vez a la presidencia Él se reedigió por medio del grupo de los científicos entre los cuales se encontraba Lucas Alamán y José Vasconcelos Estos personajes funcionaron como ideólogos de la revolución mexicana Tenemos por aquí una primera palabra para nuestro glosario de esta sesión que sería la palabra ideología Entonces, estos personajes importantes de esta etapa de la historia de México reformaron las leyes para que Porfirio Díaz pudiera reelegirse en el poder Eso causó descontento social y llevó a un grupo de personajes a rebelarse en contra del gobierno de Porfirio Díaz Francisco I. Madero encabezó una revolución antireleccionista en contra del régimen porfirista el cual se adaptaba de ser un régimen positivista Ante el mundo, el régimen de Porfirio Díaz funcionó como un régimen de mano dura, positivista cuyo lengua podemos resumir este periodo de la historia de México con la frase orden y progreso Esto trajo consigo la modernización de nuestro país principalmente con el desarrollo del perrocarril Se implementó la primera vía ferrea que corría de México a Veracruz y se incrementaron en miles de kilómetros los transportes por medio del perrocarril y las comunicaciones por medio del telégrafo Posteriormente a la revolución de Francisco I. Madero se firman los tratados de Ciudad Juárez en 1911 y Porfirio Díaz tiene que abandonar el país Se ve obligado a abandonar el país y se va con un grupo a Francia Eso nos lleva a hablar de todo el abancesamiento que se vivió en la época de Porfirio Díaz cuya arquitectura podemos hoy en día apreciar en la colonia Juárez o en la colonia Condesa donde aún existen algunos edificios, algunas casas del arte rock o la etapa del abancesamiento arquitectónico Es entonces también cuando Porfirio manda construir el Palacio de Bellas Artes y trae a la colonia San Cosme el kiosco morismo uno de los principales símbolos del desarrollo porfirista Posteriormente, en el año 1913, Victoriano Huerta da un golpe de estado Comienza entonces la decena tráfica que le llamamos decena tráfica porque su duración fue de 10 días Al fin de la decena tráfica, Victoriano Huerta asesina al presidente Francisco I. Madero en la prisión de Cumberri, afuera de la prisión Francisco I. Madero cae junto con el vicepresidente José María Dino Suárez Esto va a generar una nueva etapa en la revolución En el norte se ha levantado Francisco Villa conocido como el Centauro del Norte con su división del norte y en el sur, Emiliano Zapata hará una revolución agrarista Estos serían los principales caudillos que se levantaron en armas en contra de un régimen que había funcionado como una dictadura y que había estado más de 30 años en el poder Esto nos lleva a hablar de una segunda etapa en la revolución mexicana conocida como la revolución constitucionalista al mando de Venustiano Carranza Pero esa es otra historia Compañeros, tenemos un tiempo de contingencia para el cual están programadas ciertas actividades que ustedes deben cumplir en tiempo y forma por lo cual tienen que estar conectados al pendiente de lo que hay en la plataforma para subir las actividades que estaremos dejando Es importante señalar que solamente tenemos actividades y no tareas Y con esto vamos a calificar este tercer trimestre Por mi parte, sería todo por el día de hoy Fue un gusto haber estado con ustedes Cualquier cosa, estoy en mis órdenes en el foro de dudas y respuestas que está en la plataforma Reciban una lectura Gracias por ver el video